De la noche a la mañana, así como de repente nos enteramos de que había conversaciones de alianza, se pudiera decir que las mismas personas, o al menos su entorno, los que pregonaban de la alianza, que las conversaciones, que si Abel Martínez y Omar Fernández, bla, bla, bla. Ahora sale hablando, por ejemplo, Francisco Javier García, diciendo que la única alianza posible, o más bien la única alianza que está haciendo el PLD ahora mismo, es con los campesinos, los trabajadores, la misma perorata de casi siempre. Pero, ¿qué yo estoy viendo aquí? Bueno, estoy viendo que el PLD y la fuerza del pueblo están cometiendo un error fatal. ¿Por qué? Bueno, pues porque si ellos mismos, cada uno por su lado, me está diciendo a mí como elector que el presidente Luis Abinader está descendiendo, bueno, pues ahí yo tengo una razón para hacer una alianza. Y esa alianza no va a ser con los partidos minoritarios. Tiene que ser con una fuerza que sume puntos. Eso es lo primero. Pero lo otro es que se han ido en una disyuntiva de tú dices, yo digo, que si finalmente se da la alianza en cuestión, no va a ser creíble. Punto número tres, lo que está ocurriendo en el PRM, lo que viene por ahí, el enfrentamiento que se va a dar entre Ramón Abruquerque y el presidente Luis Abinader. El PLD y la fuerza del pueblo, si en verdad les interesa volver al poder, tienen que poner, es más, voy a ser más categórico, tienen que poner a un lado sus, no diferencias, no, aquí lo que importa no es eso. Tienen que poner a un lado sus ambiciones de poder. Y no estoy hablando de Danilo Medina, porque Danilo Medina, y hay que ser justo con él, no es candidato presidencial. Aquí los candidatos son Leonel Fernández y Abel Martínez. Y lo voy a decir, la fórmula perfecta para que esto cuaje y llegue al poder es pactar todo desde ahora. Olvidarse de eso, de que si tú vas en un tercer lugar, tú me apoyas a mí, que si yo quedo tercero, yo te apoyo a ti. No, no, no. Deberían ponerse de acuerdo desde ahora y hacer una fórmula, la que sea. Yo no estoy a favor ni de Leonel ni de Abel. Yo he dicho, a mí no me interesa que Leonel Fernández vuelva a ser presidente de República Dominicana. Leonel ya cerró su ciclo histórico, aportó, y también hay cosas en las cuales tuvo un revés en la gobernanza del país. Ahora, estoy hablando desde el punto de vista del juego de poder. Si tenemos tres partidos con posibilidades, uno de mantenerse y otros dos de llegar, pues bueno, los que están afuera, lo que tienen que hacer es resolver ese tema ahora e ir con una única candidatura. De la manera que ellos elijan, y esa manera, por cierto, bien harían si lo eligen a través de una encuesta objetiva, si es que se puede. Porque en el PRM, el doctor Gómez Mazara y el ingeniero Ramón Albuquerque le van a hacer pasar un mal rato al gobierno, o sea, al presidente Luis Abinader. Y eso es algo que el PLD y la fuerza del pueblo pudieran aprovechar. Me explico. Ustedes están divididos internamente. Si yo veo que mi adversario está dividido internamente, pues más razón tengo yo para buscar una alianza. Ahora, ¿qué fue lo que por lo visto hizo que el asunto se echara hacia atrás? Esa propuesta que se presentó de tener a Leonel como candidato presidencial y a Abel Martínez como el vice y apoyando supuestamente a Leonel en el 28 Abel. Esa es la única razón por la cual yo veo que de repente el asunto se está echando hacia atrás. Naturalmente, está el conflicto con Domingo Contreras. Hay un tema ahí de una supuesta rebelión en pro de la alianza. Recuerden que yo les había dicho que esa alianza es una petición que viene de abajo y del nivel medio y que ya en la cúpula, tanto en la fuerza del pueblo como en el PLD, hay opiniones diversas. Y dije, es interesante ver un proceso de esta magnitud que se está dando de abajo hacia arriba y que no es necesariamente impuesto por las bases de ese partido. Entonces, tenemos muchas cabezas y lo que estoy viendo aquí es el escenario para que un cuarto o quinto partido, no sé, aproveche la división en el PLD y la fuerza del pueblo en torno a la alianza y aproveche lo que está pasando en el PRM y pesquen en ríos revueltos. Atención partidos emergentes. Naturalmente, los ya mencionados tienen con que llegar o retener el poder, pero repito, pueden aprovechar este escenario en el cual estamos viendo a un PLD y una fuerza del pueblo cometer un error fatal. Es cierto, el poder no se proyecta en otras personas, pero usted perfectamente puede decirse, vamos a hacer una encuesta, vamos a contratar una encuestadora X y vamos a determinar cuál es la fórmula que la gente quiere. La gente quiere a Leonel y Abel, la gente quiere a Abel o Leonel. Bueno, pues, simple, se pasan un mes en eso, chequean bien, dicen, bueno, miren, aquí los datos dicen que fulanito Pérez y me engano, fulanito el presidente, me engano el vicepresidente, ya y se fue, señores. Así de simple, pero las ambiciones están a flor de piel. Y yo debo decir algo, a Leonel Fernández eso no le luce, porque Leonel Fernández ha sido tres veces presidente de República Dominicana. Yo no sé cómo están realmente los números, no lo sé, pero si Abel está un poco más arriba, si lo está, quien tiene que buscarle la vuelta a eso es Leonel. Eso de tener a Omar de candidato vicepresidencial no me suena mal, me parece una fórmula salomónica como se dice, buscándole un bajadero al asunto. Pero a este segundo el tema se ha vuelto a trancar. Pero ese tranque está arriba y a nivel medio, porque las bases de ambos partidos quieren una alianza. Pero entre Leonel y Francisco Javier García, y por qué no decirlo, el mismo Abel Martínez, que según su lógica, si a él le proponen ser el candidato vicepresidencial es lo mismo a que él no llegue a ser presidente en esta vuelta. O sea, que está en lo mismo y por lo tanto no tiene que darle. Aunque él tiene que ser consciente. Tiene que ser consciente de que él inicialmente esa alianza no le desagradaba. Pero parece ser que él esperaba que se plantease esa alianza teniéndolo a él como el candidato presidencial. Lo cual ayudaba en efecto a que se sellara el tema de su candidatura, porque cada vez son más las voces que dicen que en el PLD perfectamente en octubre se puede presentar quien sea y hay que hacerle una primaria en la cual Abel Martínez está obligado a competir por ley. Están cometiendo un grave error la fuerza del pueblo y el PLD. Un error que los puede mantener fuera del poder. Así de simple. Les tengo una muy buena noticia de farmacia. Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas 4 números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lotedon. Señores, tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata. Suscríbanse ahora mismo en La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. La Quinta Pata es lo nuevo de Resorte Media. Pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos. Es una propiedad bellísima. Cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscina, gimnasio y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible. Apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo tiene vista al mar. Por cierto, miren eso. Bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández quien le dará todos los detalles. 829-741-3061. Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Señores, La Quinta Pata, lo nuevo de Resorte Media. Pueden suscribirse a La Quinta Pata justo aquí arriba. Pero también de Ñapa les voy a dejar un fragmento de La Quinta Pata para que sepan de qué bajo. José Maracayo, Edwin Cruz, Fernando González y Mario Herrera. La Quinta Pata. Suscríbanse. Y ahora vamos a escuchar uno de sus tantos comentarios de los que hacen en su canal de YouTube. Pero primero, pero primero, primero, con el apoyo de Mejía, güey. ¿Quién lo hizo? Leónel nunca lo ha dementido. ¿Quién lo hizo? A Kirino. A Kirino. ¿Con el dinero de Leónel? No, con todo. Kirino dice que compró la... Y no se pasa porque di que tuviste dinero. Pero una planta, güey, con Félix Bautista. La planta con la que fue yo que la compré. No, y que la fue a comprar. Con el gato. No, y dijo... No, y subió un cheque. No se ve ni mierda. Pero dice que fue con Félix Bautista a comprarla. Tú te imaginas, güey, de qué. Él fue con Félix Bautista. Mira, la vamos a comprarla. Vamos juntos a comprarla. Con Félix Bautista. No, y él publicó... Félix Bautista no se maneja así. Él publicó... Yo no creo. Bueno, no sé. Yo lo que sé es que él publicó un cheque que no se ve ni mierda, pero dice que ese es el cheque del dinero. Y que dio un dinerito y una cosa. Tú sabes que eso fue un tema ahí con Quirino político para joder en él. ¿Qué sucede? Yo lo cubro, ¿verdad? Las teorías dicen que el Ministerio Público, en las personas del duodinámico, Jenny Berenice y Luis Sintamacho. Más respeto a la autoridad. El duodinámico. ¿Quién? ¿Pues tú acabas de decirle sinvergüenza y que si yo quiera a doña Margarita, que fue vicepresidenta del país? Tú puedes respetar y yo no. Y tú dices que el debido proceso hay que respetarlo. Hay que respetar el debido proceso. Y que tú lo estás hablando y que el duodinámico. Ellos no respetan el debido proceso. Un poquito hay que respetarlo ahí. Ah, bien. Continúa. Ya. Yo respeto a doña Miriam Germán que respeta el debido proceso. Y lo cubrando. Bueno, pero ahí sigue. ¿Qué decía de Quirino? Lo cubrando. Lo cubrando. Repito. Como yo, como... Así como se confía más en doña Miriam, aparentemente Quirino también confía más en Miriam. ¿Por qué? Porque dicen las teorías que al duodinámico, de alguna forma o de otra, el sector Leónel Fernández, a través de Radamés Jiménez, supuestamente, tiene algo que ver con los casos que se articulan en contra de los exfuncionarios del PLD que están quirúrgicamente circunscritos a el PLD de Danilo Medina. Entonces, fíjense como todo eso, a lo largo de los diferentes procesos que han pasado, ha beneficiado directamente, primero al gobierno del PRM y en segunda instancia a Leónel. Al gobierno porque en muchas ocasiones que ha estado cabizbajo por los huevos de sus funcionarios, cuando pasa un caso de esto, repunta la popularidad del gobierno. Casualmente. Entonces, Leónel Fernández queda casualmente también al margen de todo eso. Recientemente, en los últimos casos, específicamente el caso Calamar, de alguna forma esto ha tocado al PRM, diferente a los demás casos. Y esa línea yo la detecté desde el primer caso, que fue el caso de Jan Alain, porque el principal implicado, que era el ministro de la presidenta, Macarroya, que fue el que supuestamente ideó todo, brilló por su ausencia en todo el proceso hasta el día de hoy. Ya, lo que ideó todo. El que ideó todo. Eso es lo que dice el caso. Tú no hablas de el caso. Déjanse el caso, que ustedes le gustan discutir conmigo. Sí, sí, pero yo no pongo en duda eso. No, no, porque eso es lo que dice la acusación que presentó el Ministerio Público. El Ministerio Público dice, de Jan Alain, que quien propuso y negoció todo el entramado, ¿verdad? Y las cuotas fue Macarroya. Pero en el caso de Jan Alain. En la prisión, en la construcción de... Sí, en la victoria de la... Sí, en el entramado de... De las barras. Sí. De la nueva... De la nueva cárcel. Sí, pero se continúa, Mario, con la idea. No era para que te desviara tanto. Pero déjame hablar, porque ustedes me interrumpen, me hacen preguntas. No le respondo, no le respondo. No le respondo, sigue, con la idea. Me responde a mí. Ah, pero cuidado, vamos a suponer... No, pero vamos a hacer una cosa, una con la cosa. Vamos, vamos. Podemos ir tú y yo. Y no estábamos... Y no estábamos... Y no estábamos con ahí a hablar. No, yo no. Es el director. Pero no estábamos en Kirino. No estábamos en Kirino. Es el director. Bien, decía, decía, decía. Que como esto ha beneficiado, directa o indirectamente, a Lionel, a Luis y tal, al PRM, al gobierno, con todo lo que ha llevado el Duodinámico, repito, Johnny Berlisi y Wilson Camacho, si ahora se estuviera articulando estratégicamente, joder a Lionel también, porque si los procesos han jodido el PLD y han jodido el PRM porque están involucrados exfuncionarios, funcionarios del gobierno y diputados, ¿verdad? El único que está limpio es todo, Lionel. ¿No te da cuenta de eso? De allá para acá, casualmente, hay envailados PLDistas de Danilo y PRMistas de lo de Luis, que no lo ha brincado un chivo, no han envailado un solo don Daniel. Entonces ahora, si se les va a armar una cosita durante ahora la campaña, para poner también a bailar en el mismo merengue de los expedientes a Lionel, ¿tú crees que se lo van a llevar a Jenny y a Wilson? No. ¿Con quién lo van a manejar? Con Miriam. Evidentemente. Eso no quiere decir, para que estemos claros, que doña Miriam esté, por ejemplo, receptiva a armar expedientes por cuestiones políticas. Pero, si tú le vas a llevar un expediente para poner a sonar, por ejemplo, casos de Lionel Fernández, y se dice que el lodo dinámico está contaminado de los pueblitos, ¿tú inteligentemente a quién se lo llevas? A la única que todo el mundo entiende es que está neutral, o hasta cierto punto independiente. Ah, Miriam, Miriam, mírenme tú. Pero, Mario, eso entonces no tiene mucho asidero si van a someter expedientes contra los gobiernos del PLD, porque se supone que... Del PLD no, del Lionel. Del Lionel. Del PLD de Lionel, está bien. Del PLD de Lionel. Ya, ¿entiendes? Así es, así es. No, no, porque si fuera del... Bueno, está bien, sí. Está bien, del PLD de Lionel, está bien, ya, ya, vamos a tranquilizarte. Dale. No quiero pelear contigo, vamos. Entonces, eso no tendría asidero porque se supone que los casos de corrupción que no se procesan en 10 años ya vencen, ya perimen. Entonces, deben estar tranquilos los fuerzas pueblistas porque ellos, de hecho, ellos, la comunicación que están manejando sobre ese tema con Quirino es que eso es campaña política. Allí estamos en el comicio de 2024. O sea, ya ellos lo ven como una chercha y como un mero, una mera instrumentación política. Pero, Edwin. Pero, 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 de lo más básico. Pero estás dejando de lado aquí el ingrediente Quirino. Si es Quirino, no es por tema de corrupción. O sea, solamente, o únicamente, o exclusivamente. Porque Quirino era funcionario. No, no, pero yo sé lo que tú quieres decir. No, no, un lavado de dinero. Bueno, pero. Ese lo preescribe. Bueno, pero lo que quiero decir. Alco tráfico. Lavado. Lo que quiero decir es que ella está, él estaba, él estaba hoy lunes, él estaba en la procuraduría. Ajá. Me viene su café con su amiguita, doña Miriam. Pero está bien. Sí, pero ahora es con doña Miriam. Pero, pero está bien. Ah, no, 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 no. A lo mejor es una secretaria. Yo creo que se conoce. En las notas, en las notas, en las notas no decían, simplemente mencionaban que había ido a la procuraduría, pero no decían. Lo que yo leí no decía que iba directamente a ver a doña Miriam. ¿Y de dónde? Que estaba solamente en la procuraduría. Que, por cierto, lo recibieron como un, este, artista. Oye, como un narco. Como si fuera un rock star. Rock star. Oye, la prensa, yo creo que ni siquiera las convenciones del PLD, ni cuando ganó, ni cuando ganó el Abinader, se juntó tanta prensa en la procuraduría como ahora. Es grave porque, porque Mario tiene, Mario tiene, Mario tiene cinco minutos hablando y ahora resulta que nadie ha dicho que fue a ver directamente a doña Miriam. No, y ni siquiera han dicho a qué fue, pero bueno. Se vio, ¿dónde? Entrando a la procuraduría. Pero, ok, lo más activo en la procuraduría son el divo dinámico, como tú dices. Mi estimado, escúcheme, escúcheme, escúcheme. El divo dinámico tiene una, un departamento de persecución. Ajá. Cuando tú vayas a la principal de la procuraduría es a verte con Jenny, es a verte con Miriam Germán, no es a verte con Wilson y con Jenny. Un departamento que no está dentro de la procuraduría. Acuérdate que eso es un complejo bien amplio. Donde se vio a Quirino, según la prensa, fue en la zona donde está Miriam Germán. Esa tesis la veo jalado por los moños, ¿eh? Bueno, jalado por los moños, no. No, jalado por los moños. Pero que yo no estoy haciendo tesis. Yo estoy diciendo... Oye, una especulación tú hiciste, ¿no? Pero yo lo dije desde un principio. Yo dije, oye, ¿qué recoges la noticia que estamos hablando? Porque tú lo que estás definiendo aquí... ¿Qué Quirino? No, que Quirino va a la procuraduría y tú dices, bueno, va a la procuraduría a ver... A favor de la María. Y no será... Y no será... A lo mejor lo que voy a decir pareciera un súper disparate, pero se me ocurrió ahora. Vamos a ver. No será... Eso es Mario que pone esa certificación. No será que el señor Hipólito Mejía... Tú sabes que no tolera a Leónel Fernández, ¿verdad? No hay forma, no hay forma que ellos dos puedan empatar en algo. Sí, no sé cómo... No crees que Hipólito Mejía haya sido como el orquestador de Quirino y con esto que ya se avecinan las presidenciales, ajá, y hacerle un... Mira, Quirinito, vamos a hacer esto, mijo. Vete a la procuraduría para que enchinchemos a Leonelito. Mira, las segundas partes nunca fueron buenas. ¿No cree que pudiera hacer eso? No, se la pusiste en bandeja de plata, Mario. No, lo te lo he ponido porque... Oye, yo creo capaz de cualquier cosa a Hipólito Mejía. De este tipo, ¿cuál es el teólogo mayor el que hace una... el que damos una conspiración y un storytelling aquí? Cada vez que opine. No es Maracayo. Tratando superar. Y ahora aquí, ahora aquí, el teólogo mayor del equipo. No, eso fue fulano que seguramente que hizo por el cuarto. No, eso fue fulano. No, eso fue fulano...